Amigos, bienvenidos a la fiesta de CNN Latino, estamos aquí con Red Carpet Rumba entrando a esta maravillosa fiesta, vamos a ver a quienes nos encontramos, así que quédense ahí en su casita viendo Red Carpet Rumba. Estamos aquí con otro galanazo de la noche que me encontré en Red Carpet Rumba, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy contento aquí en el gran evento de CNN en español y como podrán ver, pues apoyando cada vez a todos los latinos, cada vez somos más. Arriba los latinos. Así es. Mira, algún tip que nos puedas dar, que le puedas dar a los hombres que están en casa, por ejemplo, cuando vienes a eventos como estos, ¿qué estilo te gusta? ¿Más formal? Bueno, con este estilo me encanta. Yo soy súper formal, pero al mismo tiempo me gusta combinar algo un poquito de fashion, ¿no? O sea, no ser tan formal, porque pues también Miami, ¿no? Pero no por estar en Miami la gente confunde de venir informal, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay que estar un poco formal, aunque estés en Miami, en Los Ángeles o en Nueva York. ¿Y algún tip, por ejemplo, para la piel? Ya veo que, bueno, aparte que trabajas muchísimo frente a luces, cámaras, el sol de Miami que no se soporta el calor y tienes un cutis impecable. Pues mira, la verdad es que yo me asoleo muchísimo, porque aparte corro mucho todos los días en la playa. ¿El ejercicio? Pues sí, no, no, realmente que mira, yo me pongo cualquier crema, realmente cualquier crema, hidratante y that's it. Bueno, entonces ya saben, los hombres en casa para tener un cutis así tienen que comprarse un hidratante y empezar a hidratarse. Así que, bueno, yo me quedo aquí con este galanazo que vamos a ir a rumbear allá adentro en la fiesta de CNN Latino. Y seguimos aquí con Red Carpet Rumba, bienvenido. Perfecto, gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alberto Salaver y les mando un fuerte abrazo y un beso a toda la gente de Red Carpet Rumba. ¡Gracias!